Un atrapasueño viene de una leyenda, tiene la función de que atrapa para las pesadillas y eso. Se acomodan en la cabecera de la cama, ahorita ya todos lo usan de adorno en el carro, en los camiones, los traileros también lo usan mucho. Eso sirve para las cosas buenas y desecha las cosas malas a través de las plumas que lleva un atrapasueño. Las plumas son de aves que se llevan lo malo de los sueños, las pesadillas y eso. Y como representa libertad, se lleva lo malo. Por ejemplo, esa red que parece una especie de telaraña, ¿ahí eso no se queda atrapado? Sí, ajá, en la bolita que tiene adentro, ahí queda atrapado lo malo. Pues que apoyen a los artesanos mexicanos y que consuman y que no regaten lo que es hecho a mano. Que valoren el trabajo de un artesano. Que valoren el trabajo de un artesano.